... Internacionales, Canadá considera a Estados Unidos un país no seguro y habilita pedidos de asilo político. La jueza del Tribunal Federal Canadiense, Anne-Marie MacDonald, exhortó al gobierno de Trudeau a modificar el acuerdo recíproco entre ambos países de 2004 que anula la posibilidad de pedir asilo político a quienes llegan al territorio desde Estados Unidos. Rusia anunció que tiene desarrolladas con seguridad cuatro vacunas contra el coronavirus. El primer ministro, Mikhail Mikshustin, detalló que los ensayos clínicos de dos de esos fármacos que se desarrollan en el Centro Gameleya y el Ministerio de Defensa, respectivamente, están en su fase final. California se convierte en el nuevo epicentro del coronavirus en Estados Unidos. Susperó este miércoles el número de infectados de Nueva York al alcanzar 409.598 casos. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de contagios y contabiliza 23% de los fallecidos por coronavirus en el mundo.